¿El cambio que queremos? ¿Cómo te afectan los fondos buitres? Ellos reclaman 1.600 millones de dólares por el valor de los bonos que compraron después del 2001 y los intereses de esos bonos. Eso, sin contar que si Argentina le pagase a los fondos buitres lo que piden, todos los bonistas podrían acudir a los tribunales para exigir las mismas condiciones. Si ese monto que reclaman, en cambio, fuese invertido en el país, equivale a 1.600 escuelas, a 8.000 kilómetros de ruta, el pago anual de toda la asignación universal por hijo, o 32.000 casas del crédito Procrear. Ahora, si les pagamos, estaríamos usando recursos del país que se destinarían a la ganancia de privados extranjeros. El cambio que queremos, no votarés enojado, votá informado. El cambio que queremos, ¿usás transporte público todos los días? Actualmente uno sube a los trenes y colectivos pagando tarifas reguladas y diferenciadas. En cambio, el mismo día que los subtes pasaron de la nación a la ciudad, el subte aumentó para todos un 127%. En total, hubo un aumento de 320% en tres años para todos. El precio del taxi en la ciudad de Buenos Aires aumentó un 255% de día y un 326% de noche. Esta misma política, aplicada al colectivo, propone una tarifa de 18 pesos como mínimo para todos. Este es el cambio que queremos. No votes enojado, votá informado. El cambio que queremos. ¿Soñás con tu primera casa? El acceso a la vivienda es un problema a resolver. En la provincia de Buenos Aires se entregaron 250.000 escrituras. Y con el plan Procrear se entregaron 45.000 viviendas. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires se dieron 6.000 soluciones habitacionales y un plan de alquiler que benefició a solo 8 personas. ¿Este es el cambio que queremos? No votes enojado, votá informado. El cambio que queremos. ¿Quién cuida a nuestros jubilados? Los dos candidatos proponen lo mismo. A ver qué hicieron al respecto. Mientras en el país se realizó el primer plan de inclusión previsional, con el cual se sumaron 2.600.000 jubilados. Y el segundo plan de inclusión previsional, que permitió jubilarse a aproximadamente 500.000 personas. También se generó el programa de Argenta, a través del cual el Estado Nacional brinda préstamos convenientes y accesibles para los jubilados y pensionados. Y se sancionó la Ley de Movilidad Jubilatoria, según la cual hay dos aumentos anuales. Mientras observamos que la primera candidata a diputada de Macri, Patricia Bullrich, en su paso por el Ejecutivo Nacional, realizó un ajuste a los jubilados que afectó a 533.401 personas con una quita del 13% de los haberes. Y desde el bloque de Macri, al momento de votar por la estatización de AFJP, se opusieron a la iniciativa. ¿El cambio que queremos? No votés enojado, votá informado. El cambio que queremos. ¿Cómo invertimos en ciencia? Un tema de ahora y del futuro. Analicemos. Mientras que en el país en 2007, se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, cuyo presupuesto se duplicó hasta los 2.100 millones de pesos. Este aumento fue a elevar el sueldo de los investigadores, a repatriar más de 1.000 científicos que trabajaban en el exterior y a crear programas de financiamiento para ciencia básica y ciencia aplicada. También se inauguró el nuevo edificio del Ministerio en el Polo Científico. Y se creó Tecnópolis y se lanzaron ARSAT-1 y ARSAT-2. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires, si bien la 2.511 del año 2007 promueve que se dispondrá un presupuesto anual no inferior al 1% del presupuesto total de la Ciudad para Ciencia y Tecnología, pero, sin embargo, se destina el 0,001%. ¿Este es el cambio que queremos? No votés enojado, votá informado.